de la difamación al encubrimiento columna de jose alber salín si en los 456 días de petro en el cargo se descuentan los 91 días de la agenda privada la cuarta parte quedan 366 con una evacuación diaria promedio de tres tríngulos para un total de 1.095 chispasos asignados por aquello de tirar la piedra y exponder la mano no dudo de que esa eyaculación de material intelectual de desecho sea merecedora de un récord en el dinners book pero no para ahí mi admiración porque esa ingente producción de ripios le ha servido no sólo como desahogo para su homenaje también con esa continua deposición causa un preocupante efecto político que mantiene distraído al país así los colombianos entre indignados y burlones no registran el diario incremento en el pie de fuerza subversivo guardias campesinas disidencias guerrillas jóvenes de paz narco para de esa manera el gobierno prepara el zarpazo destruyendo entre tanto con éxito las instituciones mediante la irrigación ilimitada de mermelada para voluntaria ingesta parlamentaria a las utilidades terapéuticas y políticas de esos diarios excesos verbales se suma la originalidad y variedad de los pronunciamientos porque petro ni se repite ni deja de sorprender sus trenos son escandalosos pero el más reciente supera siempre al anterior su autor nunca deja de caer el nivel abusivo de sus comentarios de tal manera que resulta imposible seleccionar el peor o descubrir alguno que sea inocuo o carente de bilis o de mala leche por tanto lo mejor es ignorar esos términos para estar atentos a las actuaciones profundas también diarias y tendientes a la consolidación del proceso de moledor en el que está empecinado sin embargo hoy debo referirme al enfrentamiento entre presidencia y fiscalía suceso insólito en la historia y no sólo la de colombia porque en ningún país es imaginable que el jefe del ejecutivo acuse a la fiscalía de participar en el narcotráfico y que pase nada ni en la más triste banana republic ni en las más primitivas del áfrica es concebible un episodio de tal indignidad petro no sólo insinúa que se ha utilizado el ente acusador para exportar cocaína y proteger delincuentes en buena aventura sino que también ha señalado a la vicefiscal mancera como colaboradora del narcotráfico afirmación es que por venir de un individuo con amplísimos inocultables conocimientos personales sobre el tráfico estupefacientes merecían credibilidad si quien las lanza no fuera famoso por ser tan economic with the truth como dicen los ingleses no basta pues con los seis irreflagables puntos del comunicado de la fiscalía sobre su acción contra el narcotráfico en buena aventura que se resume en 336 detenidos incautación de 68 toneladas de cocaína y extinción de domingo sobre 1.715 bienes avaluados en 1,5 billones mientras en los últimos 15 meses el gobierno recorre la senda denunciada por el expresidente pastrán arango la verdad es que si las afirmaciones de petro son como dice el fiscal barbosa falsas y tendenciosas serían también fronterizas con el delito de falsas imputaciones y por lo tanto ameritan la iniciación del proceso penal correspondiente si petro tiene información sobre conductas punibles de funcionarios de la fiscalía está obligado a poner en conocimiento de las autoridades judiciales no de las redes sociales todo lo que sabe de ellos con sus nombres y apellidos en vez de dedicarse a la maledicencia con propósitos políticos tan obvios como inconfesables porque además si no lo hace incurren en cubrimiento no ignoro que la tipificación de los delitos de falsas imputaciones de injuria calumnia y encubrimiento es compleja pero no he vivido episodio más bochornoso que el que comentó y que no puede quedar apenas como un ejemplo más de la vulgaridad y la despachatez de quien nos desgobierno la fiscalía no puede pasar de agache frente a esa actuación absolutamente inambisible de petro que nos presenta ante un mundo como el peor estado y el más corrupto si en lugar de dejar solo al doctor pastrán arango en sus contendentes e indiscutibles denuncias los otros jefes políticos las apoyarán las instituciones volverían a operar y el gobernante indigno e ilegítimo sería destituido al quedarse sin el apoyo tácito de quienes están más obligados a defender el orden constitucional y y ¡Gracias!